35 minutos, continuamos en este viernes en Blog Deportivo, este es el único show deportivo de la radio. Juanjo Buscalia, ha hablado Di María con los periodistas argentinos. Sí, habló con la cadena ESPN, con el colega Diego Monroy, una muy buena entrevista donde extensamente se refirió a una nueva etapa que está enfrentando en su carrera, ya en el cierre de la misma. Él va a seguir una temporada más jugando en Benfica, pero ya como exjugador de la selección argentina. No, ahora ya está, creo que el otro día me di cuenta que estaba, me di cuenta porque no estaba con esa ansiedad de que iba a salir la lista, sabía que no iba a estar, entonces estaba como un día más, cuando salió la lista vi que muchos empezaron a subir y eso y ahí me di cuenta, entonces como que me di cuenta que era el momento, era el momento indicado, era el momento en el que tenía que dejar. Disfruté estos últimos años muchísimo y creo que todo eso que disfruté superó todos los malos momentos que pasé y para mí eso es fundamental. ¿Por las dudas la revisaste la lista? No, no, mi idea es ir por arriba nomás para ver los chicos que estaban y eso, porque bueno, ahora soy un hincha más de la selección y quiero que la selección le vaya bien como hasta ahora. Creo que hay una generación muy linda de jugadores con muchísima calidad que empiezan a estar en grandes clubes y eso es importante. En su segunda respuesta, Ángel Di María habla sobre una posición que se ha ganado a partir de las finales ganadas con la selección argentina. Muchos lo ponen entre los cinco más grandes de la historia de la selección argentina, el profe Castel probablemente no vaya a estar de acuerdo, pero bueno, los títulos, el campeonato del mundo, las dos copas América, los goles influyentes y hasta algunos lo comparan con Messi y con Maradona. Bueno, creo que como ya dije, ¿no? Eso es una pregunta o es algo para los demás. A mí me enorgullece poder estar ahí. Igual si estoy ahí es como si estuviese primero porque Diego y Leo son de otro planeta, así que digamos que estoy primero si es así. Pero no, la verdad que me enorgullece que después de tanto sacrificio, después de pelearla tanto, de sufrir, hoy poder estar ahí o estar entre los cinco primeros para mí es algo muy lindo. En su respuesta número seis, Ángel Di María también se refirió a la cantidad de oportunidades en las cuales él pensó en decirle adiós a la selección argentina aún sin ganar nada. Sí, 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 tuve varias veces. En la que él quiso dejar, que fue después de la segunda Copa América, ahí estuve un poco en que quería dejar también. Pero bueno, mi mujer siempre estuvo ahí atrás insistiéndome con que siga, que en algún momento se me iba a dar. Mi mamá también. Bueno, después pasó la del 2019 que perdemos también. Ahí también estuve en duda otra vez. Mi mamá también ahí ya me decía que deje, que deje de sufrir, que deje de pasarla mal. Y nada, ¿viste? En Argentina si no ganás sos un fracasado. Y todo eso ya me había llegado como a un límite. Y nada, otra vez tuve a mi mujer ahí atrás diciendo, no, seguí, seguí, seguí peleándola. Hasta el día que no te citen más. Bueno, al final no hice caso porque terminé dejando yo ahora. Pero seguí un poco más, seguí peleando. Fue ella que me insistió en que salga a hablar, en que demuestre que quería estar. Porque bueno, ella me decía, si no salís a hablar, si no demostrás que querés estar, no vas a estar. No porque estés haciendo goles y asistencia a cada partido te van a llamar. Viene una nueva generación si no demostrás. Y bueno, por eso también tomé esa decisión de salir a hablar, de demostrar que, quería seguir estando, volví a hablar con Escalón y después de esa nota que di, y bueno, a partir de ahí, todo lo que pasó. Sin dudas que la respuesta más emotiva es la que viene a continuación, hablando sobre las emociones, las ovaciones, y toda la emoción que a él le genera cada vez que la gente lo idolatra. Va a terminar inclusive hasta con lágrimas. Las ovaciones que recibí los últimos años fue inolvidable para mí y para mi familia, que no la necesitaba yo, sino la necesitaba más mi familia. Lo dijo muchas veces mi mujer, ¿no? El que ya estaba en la cancha y escuchar que me puteaban y eso, y que estaba mi viejo y mi mamá ahí escuchando y sufriendo. Es lo que a uno le lastima, pero ahora el poder escuchar las ovaciones, al final es lo que me hace feliz. El que mi vieja y mi viejo escuchan ahora, el divarío, el fideo, el fideo, es lo más grande que hay. Ya está, no quería más nada, no pedía más nada que eso y lo tuve al final y nada, para mí es lo más lindo. Su partido perfecto, la final del mundo contra Francia. La final contra Francia, la final contra Francia creo que fue uno de mis mejores partidos en la selección. Creo que fueron 70, 75 minutos en lo que ni yo creo lo que hice, porque bueno, miré los partidos después, lo volví a ver como dos o tres veces a la final. Y las cosas que hice, cómo me moví, cómo hice las cosas, creo que fue uno de los mejores partidos que hice en la selección, sin duda. Muy bien, y luego de la final contra Francia, él dice que el partido que a él más lo hizo llorar, el que más lo emocionó, perdón, profe Castere, fue la final de la Copa América 2021 contra Brasil. Cuando ganaba la Copa América, que fue ahí cuando se termina de romper esa pared, cuando se abre el arco contra Brasil, fue cuando más me desahogé. Después a final fue el, creo que después volvimos a ganar todo, pero el día que más disfruté fue ese, porque fue cuando por fin pudimos romper esa pared. El top 3 de entrenadores de Di María, tuvo grandes técnicos, jugó en Manchester United, en PSG, en Real Madrid, en muy buenos equipos, también en Benfica, pero estos son los tres mejores que él considera. Uff, difícil, eh. Mezcaloni sin duda, es un gran entrenador en todo sentido, por el cuerpo técnico que tiene, por cómo tiene esa conexión con el jugador, y por cómo plantear los partidos, es perfecto. Creo que es uno de los mejores. Después, Alejandro, también fue un entrenador que me marcó muchísimo, aprendí muchísimo con él, y después fue difícil, tuve muchos entrenadores, Obrinio, Angelotti, creo que pasé por tantos entrenadores tan buenos que es difícil de poder. El peor, el vangal, eso te lo aseguro, si tienes alguna duda, ya te lo digo antes, pero de los mejores es difícil de poder decirte tres. Creo que tuve, tuve grandísimos jugadores, grandísimos entrenadores. Cuando dice Alejandro, dice Alejandro Sabela, quien lo dirigió en la selección argentina en 2014, falleció lamentablemente por una larga enfermedad hace poco tiempo. La pregunta final, otro de los técnicos que tuvo Di María, acaso su gran mentor en la selección argentina, el primero que lo llamó a la selección argentina, y era un enamorado de su fútbol, es Diego Armando Maradona, y llamativamente no lo citó Di María entre sus grandes entrenadores. Aquí da la explicación. Al Diego no te lo pongo como entrenador, porque para mí era más un amigo, era más un compañero, una persona que se acercaba toda la noche a charlar. No parecía un entrenador, parecía más un amigo, un hermano, un papá. Lo dije muchas veces, lo tomé más como un papá y adentro en la selección que otra cosa. Me bancó cuando nadie me bancaba, me dio para adelante. En todo momento que me criticaban, más me ponía, más me puteaban, más me ponía. Nada, creo que fue todo para mí el Diego. Sinceramente, el haber podido jugar con Leo y el tenerlo a Diego de entrenador, ya está. Y después de haber ganado todo, creo que ya está. Este era el momento indicado para dejar todo. Ángel Di María, el hombre que ya no será citado nuevamente en la selección argentina, pero que la semana que viene, el próximo jueves, en el Estadio Monumental, en el partido contra Chile, o en la previa del partido con Chile, recibirá un merecido homenaje por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, Juan. Muy bien, eso lo está.